Sospecha la gente que tengo un amante Que se me nota algo distraído y frío contigo Dicen que de un tiempo acá no soy el mismo Que estoy mal, que ya olvide el romanticismo Que de nuestro amor soy el asesino Pero ellos no saben que cuando te busco huyes Y que no haces nada aunque ves que el arco se hunde Y que es más probable que nos caiga un asteroide A que me sorprendas con un beso y que reacciones Y es que ellos no saben que he intentado abrazarte Y que eres más rápida que el flash para alejarte Nadie sabe lo que verdaderamente pasa Porque solamente caben dos en una cama Ellos no saben nada Pero ellos no saben que cuando te busco huyes Y que no haces nada aunque ves que el arco se hunde Y que es más probable que nos caiga un asteroide A que me sorprendas con un beso y que reacciones Y es que ellos no saben que he intentado abrazarte Y que eres más rápida que el flash para alejarte Nadie sabe lo que verdaderamente pasa Porque solamente caben dos en una cama Ellos no saben nada Ellos no saben nada Ellos no saben nada Ellos no saben nada Gracias.